En la línea, Dante Delgado Morales, candidato al Senado de Veracruz por Movimiento Ciudadano. Dante, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Alejandro? Muy buenas tardes. Saludo a todo tu auditorio. Gusto en saludarte, Dante. ¿Cómo va la campaña? ¿En dónde andas en este momento? Muy bien. Hoy estamos en el puerto de Veracruz y hoy es un día muy importante porque se dieron los arranques de campaña de nuestros candidatos a diputados locales. Cada día son más veracruzanos los que se unen a Movimiento Ciudadano y dan la cara por un proyecto a favor de los más necesitados. Y con Polo de Champs, con su Plan 500, Veracruz avanzará hacia un futuro mejor. Así que aprovecho tu espacio para invitar a cada uno de ustedes que nos permiten entrar en sus hogares, en sus lugares de trabajo, a votar por el Plan 500 y a votar por Movimiento Ciudadano. Es de Dante que me llamó la atención y lo platicaba con la gente. Este, esta solicitud que en su momento han hecho líderes de algunas organizaciones civiles en cuanto a, y además los dirigentes nacionales del PAN y también del PRI, esta solicitud que le han hecho al candidato presidencial Jorge Álvarez Maínez de declinar, eso pues también habla, no sé qué pienses, coméntanos, de el terreno que está abriendo, MC. Claro, mira, sobre todo vemos la encuesta de El Norte, donde ubica prácticamente el empate técnico a Xochitl, y lo que le pedimos es que declinen, pero declinen a su candidatura a la plurinominal y que se pongan a trabajar por Veracruz y por los mexicanos. Esas personas que andan pidiendo esas cosas son los que le han fallado a Veracruz y a México. Y ahora resulta que tienen una varita mágica para resolver los problemas que ellos mismos crearon. Por supuesto que Movimiento Ciudadano sabe ganar elecciones, está del lado de Pueblo y Movimiento Ciudadano es el partido más grande, porque está a favor de los más necesitados y del pueblo de Veracruz y de México. Oye, Dante, pero además optaron por ir solos, cosa no fácil o ya no tan común en estos días, lo que más se observan son coaliciones, son alianzas entre partidos políticos, buscando sumar de alguna forma votos, fuerza, pero MC fue solo y lo anunció desde un principio y no se han movido de ahí, Dante. Y así vamos a seguir porque estamos del lado de la gente, del lado del pueblo, mientras que la vieja política quiere solamente mantener sus privilegios, el PRI ya gobernó y gobernó mal, lo hizo muy mal y Morena tuvo toda la posibilidad de cambiar este país y el Estado y no hicieron nada de nada. Frente a eso, pues tenemos que dar la cara y por eso donde recorremos en el Estado de Veracruz, todos los ciudadanos nos dicen que estamos decepcionados en el olvido, pero ven algo, una luz brillante, que es esa luz brillante, fosfo, fosfo, que llega a Veracruz para dar una solución, una posibilidad, una viabilidad al Estado de Veracruz y de la economía de los veracruzanos. En el terreno de los hechos acreditamos que hemos sido los más críticos, que hemos defendido el Estado de Derecho y hemos defendido a la gente que menos tiene. En las votaciones, en las cámaras de diputados se ha visto como Morena sí se junta con el PRI, pero Movimiento Ciudadano respalda a los ciudadanos y muchas veces ha votado a defender a los ciudadanos, a la gente y ha votado en contra de Morena. Es decir, el voto realmente útil es a favor de Movimiento Ciudadano, el voto que está a favor de la gente lo tiene Movimiento Ciudadano. Y ese es nuestro caminar y por eso estamos y seguiremos solos, pero con el lado de la gente. Cuando dicen que Movimiento Ciudadano va solo, va solo de esa vieja política, pero va de la mano, hombro con hombro, con todo el pueblo de Veracruz, con todo el pueblo de México. Y en caso, Dante, finalmente, Dante Delgado Morales, de que te favorezca el voto y llegues al Senado de la República, permanecería cerca de la gente, ese reclamo no habitual de la gente de que cuando ganan las candidaturas se alejan y ya no regresan. Sí, pues eso le pasó a Morena. Precisamente se alejó de la gente y muchos veracruzanos nos dicen en la calle que le dieron su confianza y pues han sido traicionados por esa confianza que le dieron. Y cuando nos ven una visión, un color fosfo, fosfo, es una luz al final del túnel que ha estado oscuro para muchísimos veracruzanos, donde recorremos nos dicen, nos estamos ahogando, nos tienen en el olvido. Y Movimiento Ciudadano sabe ganar elecciones y sabe hacer buenos gobiernos. Lo acreditamos en Jalisco y en Nuevo León, donde hacemos buenos gobiernos, donde hay mayor infraestructura, donde hay mejores ingresos, donde hay mejores salarios, donde hay mejores condiciones de vida, donde hay medicinas para los niños con cáncer. Eso es Movimiento Ciudadano, a favor de la gente y en el terreno de los hechos lo acreditamos. Frente a los otros, pues está en la vieja política, que ya le falló, el PRIAN que gobernó y lo hizo mal, muy mal, y Morena que no hizo nada de nada. Vemos a Samuel cómo genera y viaja y hace todas las condiciones para que las empresas lleguen, hace la invitación a los empresarios internacionales y les pregunta, bueno, ¿ustedes qué ocupan? ¿Qué necesitan? No, pues necesitamos mejores realidades, necesitamos mayor infraestructura. La genera y las empresas llegan a Nuevo León. Y yo les pregunto, aquí en Veracruz, ¿a quién han invitado? No hay condiciones, ni siquiera para los empresarios locales, mucho menos para empresarios nacionales, y ya ni pensar en traer empresas internacionales a Veracruz. Y Veracruz lo tiene todo, pero ha tenido pésimos gobiernos. Dante Delgado, te mando abrazos, éxito en la campaña, buenas tardes. Muchísimas gracias a todos los auditorios, Alejandro. Un abrazo y los mejores deseos. Oliva Noticias.